Hola, buenas a todos y en este video te muestro cómo cambiar el idioma en el PS5 Slim. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar aquí en los ajustes que se encuentran aquí más arriba a la derecha. Después de eso bajamos a Fion System, pulsamos y aquí tenemos buena opción idioma. Pulsamos una vez y aquí idioma de la consola. Y aquí puedes elegir el idioma que quieres. Por ejemplo, vamos a poner el idioma inglés. Y ya está. Y bueno, si te gustó el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.